Me verás volar Por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Nada cambiará Con un aviso de curva En sus caras veo el temor Ya no hay fábulas Me verás caer Como un ave de presa Me verás caer Sobre terrazas desiertas Me desnudaré Por las calles azules Me refugiaré Antes que todos despierten Me dejarás dormir Al amanecer Entre tus piernas Entre tus piernas Sobre soportarme bien Y desaparecer Entre tus piernas Entre tus piernas Entre tus piernas Un hombre al lado No extraña la tierra Me verás volar Me verás volar Por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Con la luz del sol Con la luz del sol Se derrite en mis alas Se derrite en mis alas Solo encuentro en la oscuridad Lo que me une Con la ciudad de la furia Me verás caer Como una flecha salvaje Me verás caer Me verás caer Entre vuelos fugaces Buenos Aires se ve Tan susceptible Es el vestido Es el vestido de furia Es lo que en sus caras persiste Me dejarás dormir Al amanecer Entre tus piernas Entre tus piernas Entre tus piernas No sabrás soportar Me oberín Y desaparecer Entre la niebla Entre la niebla Un hombre al lado Prefiere la noche Un hombre al lado Oh, 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 oh